Vamos a ver esta entrevista a los papás de Jenny Rivera, que en paz descanse. Sabemos lo emotivo que ha sido esta noche para ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, sí. Es una gran noche, gracias a ustedes, gracias a todo el público que vino a apoyar a Lupillo, a este bonito homenaje. Le agradezco de todo corazón a todo México que nos está viendo a través de Televisa. De todo corazón, mil gracias. Señora, una noche de sentimientos encontrados, una noche en donde vea a ese público que ama, adora, quiere, sigue queriendo y seguirá queriendo a su hija. Pero también un momento también para recordarla y para recordar todo lo que le deja. Sí, claro que sí, estuvo muy lindo, mucha gente hermosa que la sigue y la seguirá, yo creo, por toda la vida, porque se ve el amor, se ve todo ese cariño que le tienen y yo le doy mis bendiciones a todas esas personas que vinieron hoy. Me conmovieron mucho sus palabras cuando subió al escenario. Como siempre, mi amiga le decía, Madre Santa, ¿de dónde saca tanta fuerza? Ahora se lo pregunto yo. Sí, de Dios. No puedo, porque hay veces que hasta yo me pregunto, yo digo, ¿soy yo o no soy yo? ¿verdad? Porque tanto dolor tras dolor y no es fácil, pero cada día dice uno y va a ser menos, no, sigue siendo más. No puedo dejar de preguntarle a Rosita, porque ha tenido dos pérdidas muy fuertes en muy poco tiempo. Fíjate que se ha sido una tras otra y ahora que se me fue mi mamá, ¿verdad? Le dije, señor, es posible que después de que te hayas llevado a mi hija, te llevas ahora a mi madre. Le dije, pero yo te la entrego, padre. Y yo sé que todo este sufrimiento que yo siento y que tengo, tú me lo vas a quitar y no me vas a dejar sola en este dolor. Don Pedro, ¿qué le dice a los fanáticos que el día de hoy vinieron hasta acá? Porque muchos de ellos vinieron incluso desde Estados Unidos a estar con Jenny, a dedicarle estas canciones, corear y recordar todos los éxitos de ella. ¿Qué le dice? No, pues les agradezco de todo corazón a todo México, a todas las personas que se dirigieron aquí a Iturbide. Yo también es la primera vez que vengo, es un poco lejos, está peligroso, pero les agradezco que hayan tomado el riesgo. Hay gente que vino de Chicago, de Nueva York, de muchísimas partes. Dios me los bendiga y Dios les devuelva en grandes todo el tiempo y el amor que le dieron a mi hija. Oiga, platíquenos de los momentos, de lo que se acuerda usted cuando dice Jenny, ¿de qué se acuerda? Me acuerdo de una frase que traigo en el celular, de una llamada que me hacía y yo las grababa cuando no me encontraba. Me decía, madre, madre santa, ¿dónde está esa madre que me parió? Contésteme. Y extraño, el otro día Rosy me puso en el Twitter, madre santa, le digo, y me solté llorando porque le digo, hace mucho que no oía eso. Y dijo, pues aquí estoy yo para repetírselo. Ah, pues sí, sí, extraña uno ese amor tan grande de los hijos y los extraña. ¿Qué tanto ha cambiado su vida a partir de esa noticia? Pues sí ha cambiado bastante porque ya no somos los mismos, ya no, pienso que yo ya no soy la misma, la misma persona que era. Pero sí, tengo que seguir adelante porque no nos queda otra más que aprender a vivir con el dolor. Tenemos que aprender a vivir con el dolor y darle gracias a Dios por lo bueno, por todo lo que hizo Jenny, por todas las pruebas, por todas las tormentas, por este dolor tan grande. Así le digo a mi Dios, te seguiré sirviendo. Yo te extrañaré. Canciones que a ella le gustaban, las fiestas o éxitos de ella interpretados por Lupillo. ¿Y hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver, bueno, un homenaje, hoy viene toda la familia, el resto de la familia Rivera, vienen algunos invitados, vienen muy buenos grupos, viene Olga Tañón, viene Marisela, viene un elenco impresionante, Tito el Bambino. Sí. Que van a estar yo creo cantando canciones que hicieron con ella y están las lavanderas por supuesto en este evento, así que va a estar también muy bonito. Que eran amiguisimas, amiguisimas de Jenny. Creo que canta una hija de Jenny, o sea va a estar muy 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 bonito, pero hay muchas sorpresas, entonces estamos a la expectativa. Bueno, pero por lo pronto gracias a Doña Rosa y a Don Pedro por habernos regalado esta entrevista, porque pues en medio del dolor es difícil a veces dar entrevistas y nos la regalaron a Televisa. Gracias por ver el video.